La princesa Leonor cada vez más cerca de convertirse en lo que la reina Leticia le exige. El plan perfecto. El pasado 20 de mayo será una fecha que muy pocos integrantes de la familia real podrán olvidar. La princesa Leonor, 17 años, celebró su graduación del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales después de estar dos años apartada de sus seres queridos. Como era de esperarse, ese día marcado en el calendario contó con la presencia del rey Felipe, la reina Leticia y, por supuesto, de la infanta Sofía. Pero, llamativamente, la ausencia de la reina Sofía terminó por evidenciar las diferencias que existen entre los borbones. No quedan dudas de que el encuentro familiar en Gales logró acaparar la atención de todos los medios nacionales e internacionales, ya que, por primera vez, la madre de la princesa de Asturias dejó al descubierto que está dispuesta a todo por poner en lo alto la imagen de la familia real. De hecho, la monarca fue la encargada de capturar con su celular las imágenes que dan vuelta el mundo del agradable momento que vivió la heredera al trono con sus seres queridos, pues, de esta manera, complació a quienes solicitaban que los borbones tengan una imagen menos estructurada y sin tantos protocolos. La repercusión internacional de los últimos pasos de la princesa Leonor A través de diversas portadas en los medios más destacados del mencionado lugar, dejaron demostrado que es la hija del rey Felipe quien es la cara visible del cambio que se aproxima en España. ¿Será ella capaz de salvar la monarquía española? ¿Leonor de Borbón será ella capaz de salvar la monarquía española? Detalló la portada del seminario, Expreso, revista portuguesa que destaja el gran valor que la princesa Leonor aporta a la nueva imagen de la casa real. Pues, indudablemente, su presencia en la graduación de Gales y en la confirmación de la infanta dejó una favorable imagen de lo que será su reinado una vez que sea ella la nueva reina de España, tal y como lo desveló el medio mencionado, de ella dependerá la unión de los pueblos de España. El próximo 31 de octubre la heredera al trono cumplirá la mayoría de edad y será el momento cuando la princesa Leonor deberá jurar la constitución en el Congreso. Además, en tan solo unos meses, la hija de la reina Leticia comenzará su formación militar para seguir los pasos de su progenitor, pues esto significa que deberá estar tres años alejada de sus seres queridos, tiempo en el que también su hermana estará en Gales para cursar su bachillerato. Sigue los pasos del rey Felipe. El 17 de agosto será la fecha en que la princesa Leonor comenzará su formación militar e ingresará a la Academia General Militar de Zaragoza, seguirá así las tradiciones de su padre y abuelo. De esta manera, la nieta del rey Juan Carlos estará durante tres años apartada de Zarzuela, pero se preparará para lo que será su futuro como heredera al trono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!